Música Dime como puedo yo calmar este deseo No me hables tan cortante porque me entra el desespero Tu mirada me notiza cuando estamos en la brisa Y cuando estoy a tu lado el tiempo pasa de prisa Estoy como loco viendo nuestra foto Poco a poco te beso y te toco En mi mente el sexo se enciende cual foco Estar lejos de ti no soporto Quisieras hacerte mi dama Tenerte encima mi ojo en la cama Sin palabras nuestro cuerpo actuaba Ni ni iba a hablar de nuestras miradas Ey te he pensado mucho Yo tampoco paro de pensarte Te gustó lo de aquella noche Me encantó Nos repetimos de nuevo Nos vemos esta noche Como podría olvidar Aquel día en que nos conocimos Nuestras miradas chocaron Formaron en nuestras cabezas Un cortocircuito baby Para que te vea en comparación Eres la diosa, la musa De mi inspiración Tus invito a retomar la habitación Y de fondo suena esta canción Dime cómo puedo yo calmar este deseo No me hables tan cortante Porque me entra el desespero Tu mirada me hipnotiza Cuando estamos en la brisa Y cuando estoy a tu lado El tiempo pasa deprisa Ese flaco Dímelo Davey Sam En la casa Tenerte Esa noche no será olvidada No puedo olvidar cómo mordía la almohada Tu gemido retumbaba Mientras el tiempo para los dos se paraba Tus piernas yo separaba Tocando el cielo mientras brincaba No lo puedo olvidar Esa era mi fantasía soñada Quisiera llevarte al Skype Texteándote por Skype Los dos en mi cama monfly Muñeca preciosa No se consigue por ahí Caminemos vestidos de Nike Luciendo nuestro Jordan En la ciudad de Dubai Dime cómo puedo yo calmar este deseo No me hables tan cortante Porque me entra el desespero Tu mirada me hipnotiza Cuando estamos en la brisa Y cuando estoy a tu lado El tiempo pasa deprisa